¡No! Es neta. Huele a sexo, ¿eh? Coger en mi casa sin mi consentimiento, ¡ay, no! Señorita que se cree muy decente está cogiendo con un güey de Málaga que trabaja de mesero. ¡Ya ni una! Tus amigas buscándote y resulta que estaba aquí empujando. ¡Vaya, vaya! Mira que se lo han dicho, que hay poca merugueza. Y tus amigas preguntaban por qué. ¿Y en qué momento llegaste tú y yo ni vi? Nos estamos volviendo locos, ¿o qué? Patitas a la calle, o sea, pero ya. ¡No, no, no, no! ¡A la derecha! ¿No tienes idea de lo que acabamos de vivir? Estaban cogiendo dos invitados. Y no sabes dónde. En el confesionario. En el confesionario. En el confesionario. Enormes, güey. Sí. Que se vayan a coger a su casa o a la calle. En la mía, no. ¿Qué nos hace café? Me quería hacer un café y resulta que en esta casa pues no es la cafetera como en la mía. y necesitas como unos filtros que resulta que se ponen en la cafetera. Pero yo, aquí al otro rodita, pues lo he hecho con las manos. He cogido el filtro, he puesto el café, he pasado el agua, lo he hecho con las manos, se me ha roto una vez, se me ha roto dos veces. Por favor, esto no puede ser. ¡Si se ha roto! Aranchita es un show. Y es que tiene métodos muy caseros, muy tradicionales, muy de pueblo. Esto no sirve, esto es una estafa. Y ella me llama y dice, Abraham, por favor, ayúdame que no sé cómo hacer el café. Yo creo que tú y yo estamos para grabar un programa de cocina, ¿eh? De cocina de antigua o santa. Mira, barro de arcilla de talavera de la reina. Después lo usamos para hacernos peeling en la cara. Con exfoliante natural, aromático, café de mis dedos. Menos mal que tengo las manos limpias. Bueno, me toca así un poquito, esto que estoy durmiendo y me rasca un poco, pero no pasa nada. Somos hermanos, ¿no? Yo tampoco lo hemos ido haciendo como podíamos para que no se rompiera el filtro, para que saliera el café perfecto. No está malísimo, no tiene azúcar. Míralo, no está dulce. Voy a probar, voy a probar mi cóctel, Molotov. Si tuviera azúcar, estaría bueno. No estaba malo, pero a ver. Bueno, de la malacopés de Aranchita Sparrow hemos sufrido todos. Todos hemos sido víctimas alguna vez de su malacopés. Pero... Modo Sparrow. Ella no discrimina si es alguien de la casa o alguien de fuera y la chingada. Un día se le dejó ir a una de fuera, pero nadie se mete con alguien de la casa, ¿están de acuerdo? Nadie, porque brincan todos. Ante todos somos familia. Ante todo, ante los pedos que tengamos y todos somos familia. ¿Cómo se ve aquí? Vamos a ver, por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!